Ay, así no te la voy A ti, a ti no te da dolor En mi vida, tenerme así como vivo Solito y sin un cariño Hambriento de amor A ti no te da dolor A ti, a ti no te da dolor Y tira, tienes mi alma resentida Eres la que más mentira Me robaste el corazón ¿Qué tal que me dé un dolor profundo, profundo? ¿Qué tal que me muera yo solito, solito? Y tú estás lejos de mí Sin saber dónde morir Sin saber dónde estoy yo Y tú estás lejos de mí Sin saber dónde morir Sin saber dónde morir ¡Ay, ya! ¡Otra! 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 Son contentos Tenga que vivir así Y Dios me quiso probar A mí Está muy equivocado Y sepa que mi llanito Aunque se encuentre solito Tiene ganas de vivir Dios mío no me vaya a crear mentira Mentira Tú sabes que yo he confiado en ti En ti Ay, déjeme mentira Que ella es la única en la vida Que puede hacerme feliz Ay, déjeme mentira Que ella es la única en la vida Que puede hacerme feliz ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre!